En el marco del programa Conectar Unlar que lleva adelante la Universidad Nacional de Rioja y desde la Secretaría de Planificación y Autoevaluación de Rectorado hemos lanzado una encuesta dirigida a todos aquellos estudiantes de nuestra universidad que están en toda la provincia a efecto de conocer cuál es su realidad en cuanto a su nivel de conectividad sobre todo de cara a los próximos finales que se vienen ahora las primeras semanas de septiembre. Es muy importante para nosotros poder contar con esa información y esperemos que todos puedan hacerlo y que la mayor cantidad de estudiantes se sumen a esta propuesta para que entre todos busquemos la mejor forma de comunicarnos entre todos.